Bueno, efectivamente, los hermanos de la cooperativa Altos Alcantay han incursionado en el mes de febrero y marzo han incursionado en el sector de Marampata, cerca al complejo arqueológico de Choquequirao, en Marampata y en Potreros, donde estos señores pretenden titularse estas propiedades que están dentro de la SER Choquequirao, están en un área de conservación y no sé cómo el Ministerio de Agricultura les ha podido dar el certificado negativo de catástrofe. Con esto ellos pretenden invadir estos terrenos, pretenden ser posicionarios. Nosotros solamente pedimos mediante ya que el gobierno regional anule estos certificados negativos de catástrofe, en vista primeramente que este sector pertenece al distrito de Marampata. Y nosotros, si no vamos a tener respuesta del gobernador regional, vamos a entrar en pie de lucha. Recién vamos a entrar en pie de lucha, ya hemos estado conversando con los funcionarios y nos están diciendo los funcionarios, nosotros tenemos que tomar otro tipo de acciones y esa acción va a ser venirnos al gobierno regional en marcha de protesta para hacer defender primeramente la SER Choquequirao, esta área de conservación, y luego hacer retroceder a la cooperativa Altos Alcantel, ojo, que pertenece a la convención, al distrito de Santa Teresa. Estamos hablando de una invasión territorial por parte del distrito de Santa Teresa. Sí, de parte de Santa Teresa, mediante la cooperativa Altos Alcantel. ¿Y esto está siendo avalado por algunas autoridades? Primeramente, desde el momento que el Ministerio de Agricultura le da el certificado negativo de catástrofe, está siendo apoyado por este ministerio. Nosotros lo único que queremos es que se anulen estos certificados de catástrofe negativo, si no, bueno, procederemos a hacer marchas aquí en la ciudad del Cusco. Tenemos para cerrar la Panamericana en el distrito de Moyepat, en la provincia de Antan, lo vamos a hacer. Seguramente voy a tener apoyo de todas mis autoridades, y mediante ya nosotros estamos dispuestos a hacer las marchas, contra marchas, como debe ser, en defensa de, primeramente, de hacer lo hecho que quiero y territorialmente del distrito de Moyepat.